hola y bienvenidos a light games en esta oportunidad comenzamos una nueva serie sniper elite 4 en donde la vamos a hacer de francotirador no sé qué tal nos vaya con la puntería que manejo pero vamos a ver vamos a hacer la campaña de un jugador seleccionar misión a campaña supongo que es nueva campaña cadete tirador francotirador de élite auténtico y personalizado tiene una dificultad personalizada interesante vamos a ponerlo en normal nada más quiero ver la historia sin trabarme mucho vamos a empezar así con lo predeterminado así que vamos a empezar la partida isla de sansellini campaña esto me parece que es este italia puede ser vamos a ver 1943 un mundo en guerra un mundo en caos detuvimos a hitler en la campaña del norte de áfrica y ahora que churchill mandó a los aliados invadir italia dijo que el mediterráneo era el punto más endeble de europa los norteamericanos eran reticentes pero winston los convenció el general duke de eisenhower comandante en jefe de los aliados está a cargo de la estrategia en el mediterráneo en cuanto a mí yo me dirijo a sanchelini una isla recóndita al suroeste de italia estamos perdiendo barcos en la zona la inteligencia británica cree que se debe a la presencia de la luz baffe en sanchelini la marina real ha enviado a un carguero mercante italiano el orquídea para que investigue lleva el equipo más moderno de interceptación de radio la información que ha reunido confirmó nuestros peores temores los nazis tienen una nueva arma maravillosa los supervivientes de los barcos destruidos hablaron de una nueva clase de misil esos cohetes controlados desde el avión que los lanzó pueden seguir el rastro de nuestros barcos con gran precisión la misión de la orquídea era monitorizar las transmisiones de radio y descubrir qué trama los alemanes aunque para ello tuviesen que sacrificarse ahora tenemos que descubrir qué planean los nazis y cómo podremos detenerlos hay una figura importante de la luz baffe en esta isla el general tobias smith es sabido que hitler lo tiene en alta estima smith nunca se dejará atrapar con vida y nunca traicionaría a su querido führer pero podrían tener información que no sea útil mi misión matar a smith y a todos los oficiales de alto rango y salir de aquí la muerte de esos hombres no puede ser en vano debo descubrir todo lo que pueda sobre el misil ok vamos a ver qué tenemos que hacer abrir un punto blanco creo que podría acabar con ese tipo sin hacer ruido qué buena muerte de infantería ve para usar prismáticos oye qué es eso podría usar los prismáticos para comprobarlo marcar enemigo ok vale podría disparar acá listo ve para usar tengo que ver algo creo acá hay otro listo ahora qué tengo que hacer mantener el Q y seleccionar el fusil desde el menú radial ya está mantener para apuntar pulsa espacio para pulmón vacío si aguanto la respiración apuntaré mejor y dispara la grúa dice que buena muerte doble muerte de entorno wow cuántos cuánta experiencia ok ahora qué hago voy nada más tendré que escalar esto salta al hueco espacio salta al hueco espacio salta al hueco espacio solo puedo subir solo puedo subir mierda acá hay algo soy uno contra el mundo como siempre vamos a ver vamos a ver acá se murieron debería registrarlos a ver si tienen munición se dembra un montón en registrarlos aquí no hay nada más a los tipos estos recoger cadáver cambio spring hill por no sé qué nah así nada más hasta dónde se supone que tengo que llegar ahí agarré un montón de cosas no hay muchos enemigos eso es bueno puedo ocultar en el follaje y entre las sombras listo pulsa m para ver el mapa y los objetivos ok qué es esto mata a los oficiales mostrar objetivos ah ok destruye las cámaras dice listo se acabó esa torre podría ser una buena posición elevada si tú lo dices vamos a subirnos nada más uy villano en la villa mata al general controle plagas mata a los oficiales esa es la misión principal bueno controlando el puesto un montón de misiones allá vamos a ver vamos a usarla ahí está qué pasa con la cámara los estoy marcando a todos estoy aquí clickeado todo uy aquí hay otro listo y cómo se supone que los voy a matar destruye las cámaras entonces tengo que destruir eso y esto creo que parece un tanque no? vamos a ver vamos a ver vamos a probar pues chao camión destruido uy alguien me vio creo listo listo si nos vamos ahora vamos a ver los objetivos se supone que yo no tengo nada por acá no? despeja el puesto de control ah acá mejor está más cerca enemigo buscando uy acá hay más gente hay un montón de gente hay un montón de gente Cómo se está en la cabeza y supongo que me tengo que mover para que no me detecten ya vi ya Ahí hay todavía dos más En la cabeza Tiro a los testículos Es de, me debían dar super puntaje Uy, ya me vieron ya Ya me vieron Voy a tener que matarlos nada más Destrozado totalmente Listo Listo Ya estamos, ¿no? No hay nadie, ¿no? Creo que no hay nadie Todo está en rojo en realidad Tengo que llegar hasta allá 152 metros más Por acá es pura reja No voy a poder pasar, creo Enemio buscando Por acá no veo a nadie Aparecen bastantes, ¿ah? Se escribe muy mucho la atención Uy, ya lo vi Acá uno Listo Mata a Schmidt ¿Habrá algún otro por acá? Vamos a ver si nos podemos acercar Te veo Progreso del logro Progreso del logro Ok Ahí viene Uy, no No le di Ups Vamos por aquí Para que no nos vea Está acá arriba nada más se supone el objetivo Wow, hay un montón de gente Pero ninguno se atreve a venir por aquí Creo que no se ha dado cuenta, ¿no? Ok, viene uno Pensé que solo era uno Y ahora ¿Y a todo esto dónde está el objetivo, ah? Se supone que debería estar por acá, ¿no? O es uno de esos juegos que no me los marca así fácil Parece que voy a tener que encontrarlo a la mala ¿Es en signo de interrogación? ¿Ese será? Vaya, hola, chico Ah, ese es Chao Y me voy por acá Todos van a ir por ahí, se supone Vámonos por aquí Ahora ¿Dónde hay otro objetivo más? Acá hay otro Y acá hay otro Ok, voy a tener que pasar el puente Y de ahí al de arriba, pues Está allá Voy a tener que pasar el puente así Voy a tener que pasar el puente así A la mala La villa Oye, aquí hay un montón de gente, creo, ah Casi me ven ¿Quién es el que casi me ve? Tuve que agacharme Chao La cabeza Vámonos No veo nada ¿Dónde puedo marcar esto? Listo, ¿qué más? Ok Ok, hay tres ahí Creo que ya estamos ¿Por dónde puedo llegar ahí que no sea el puente? No hay forma No hay forma, ¿no? Me tendría que dar el vuelto Ok ¿Por qué molestí ¿Por qué? Creo que no pasa Inciksi Este lambda Pod Quince Me wer Es Que Ich Yo свобод Ad없 Ok, vamos. Creo que ya se dispersaron un poco. Ahí viene. Ahí está. Derrigo fantasma. Listo. ¿Habrá alguien más sapo? ¡Vámonos! Lo estoy bajando uno por uno, más o menos. No encuentro nada más. Ok, por acá no hay nada. Están viendo, pero otra parte creo. Uy, no. No hay nada más. Listo. Creo que ya no quedan muchos, ¿no? No hay nada más. Oye, no hay nada más. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Por qué nos descubrieron ya? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Creo que ya no me ven por acá. Ahora, ¿dónde está el bendito este Schmidt? Por acá hay un montón de gente. No debo hacer esperar a la estrella principal. ¡No! ¡No! Listo. ¿Dónde está este? Listo. ¿Dónde está el Schmidt? Listo. Ahí se dio cuenta ese. ¿Dónde está el tipo este? No lo veo por ninguna parte. ¿Se puede abrir esto? Uy, ahí está bajando. Y ahí viene otro, creo. A todos los estoy haciendo... Me los estoy bajando aquí. Ah, este es. Ok. Listo. Creo que ya cogí lo que era útil. Nos bajamos al Schmidt. Perfecto. Ahora vamos a tener que ir por los otros generales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!